Hola, buenos días. Soy Alessandro Oliverio, cirujano plástico e irreparador en Madrid. Pertenezco a la SECPRE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica. He tenido la posibilidad y el placer de venir a Roma y asistir a la nueva técnica de cirugía mini-invasiva por la prótesis penina del Dr. Gabriele Antonini. He tenido una opinión muy positiva por la rapidez y la seguridad de la técnica y también por la cirugía. Y hemos decidido hacer esta cirugía en Madrid, en mi clínica, en la Clínica La Luz. La habilidad operatoria del Dr. Gabriele da una seguridad muy alta a nivel hospitalario. El nivel también es muy alto con resultado estético y funcional muy, muy bueno. Somos el primero centro a nivel europeo en Madrid e en España a utilizar esta técnica mini-invasiva por la prótesis penina. La habilidad operatoria del Dr. Gabriele da una seguridad muy alta a nivel de la cárcel. La habilidad operatoria del Dr. Gabriele da una seguridad muy alta a nivel de la cárcel. La habilidad operatoria del Dr. Gabriele da una seguridad muy alta a nivel de la cárcel. La habilidad operatoria del Dr. Gabriele da una seguridad muy alta a nivel de la cárcel. Gracias.